yo también tenía la opción de salir pero bueno, Guardiola me convenció en esa altura ese año fue muy bueno Guardiola me pidió cosas como te estaba hablando, yo era muy rápido y Guardiola me pedía que tenía que controlar esa velocidad porque a lo mejor yo llevaba la pelota y casi iba más rápido que la pelota yo de ahí también tuve que frenarme un poco, luego el saber el movimiento de venir al pie y luego ir al espacio, y al contrario ir al espacio y venir al pie pues fue un año en que yo aprendí muchas cosas también, muy bueno, muy bueno muy positivo Cuando era joven yo era más media punta era como el jugador que jugaba en todas las posiciones el libre, ¿sabes? me decía muévete en todos lados y fue llegar a Barcelona y empezar a jugar de interior primero, pero el entrenador que tenía en ese momento pues vio la velocidad que tenía y ya pues empecé el extremo y me quedé de extremo a partir de ahí de mi primer año en el Barcelona en la selección española pues alguna vez me habían puesto pero jugar más extremo extremo fue todo en el Barcelona que en el Barcelona lo que importa es que un extremo no solo sea rápido lo primordial de un extremo en el Barcelona es meterte hacia adentro saber asociarte con los compañeros hacer uno o dos toques no tanto y eso saber jugar bien entre líneas porque es la mentalidad que tenía el Barça y tiene el Barça en la escuela por eso yo creo que el entrenador de esa altura pues dijo no, tú tienes que jugar más arriba y sabiendo que puedes jugar entre líneas pues le venía bien le venía bien porque tenía ambas cosas yo en todo lo que llevo mi carrera he aprendido mucho en la posición en lo que es el extremo porque en verdad ayuda mucho a los interiores si tú quieres que un interior reciba muchas pelotas entre líneas junto con el delantero centro y los dos extremos te van a fijar la línea defensiva que va a hacer que los interiores puedan recibir más pelotas que son los que crean si tú quieres jugar a fútbol tú tienes que jugar con los interiores que son los que crean el juego pues los extremos pues te ayudan a fijar a jugadores junto con los laterales que también te ayudan uno siempre se fijaba en el movimiento que hacía el compañero y la idea no era no estar en la misma línea que estaba a lo mejor el interior o el lateral en el balsas la verdad que no tenía ese problema si me tenía que meter para adentro o estar afuera sí que encontré ese problema en muchos sitios en el que la circulación a lo mejor de la pelota es más lenta y mi lateral pues ya me estaba me subía y ahí no podía ser el yo el uno contra uno sino tenía ya el otro por ejemplo el extremo del otro equipo y ya me convertía un dos contra dos o un uno contra dos y la verdad que pues hecha hecha de menos pues tener un lateral que te entendiera ¿sabes? que entendiera que yo querría hacer el uno contra uno muchas veces sí que estábamos entre en la línea y otra pues mira recuerdo que me hacía ir por detrás del lateral y meterme en fuera juego y luego aparecer justo entre central y lateral y si no la recibía pues ya caía al espacio si tú te pones a ver los partidos del Barcelona antiguamente tú veías que Pedro empezaba de afuera y veías que a lo mejor ya subía Daniel Alves o depende de la banda que estaba ¿vale? te subía al lateral ya veías que iba para adentro que si no se la daban pues ya picaba en profundidad ¿sabes? que era todo muy dinámico se asociaba te tiraban los delmas que en profundidad y yo y es lo que hacíamos la verdad que todos los que jugábamos en esa posición lo aprendimos de Guardiola y de toda la gente porque es que tú tienes que saber leer lo que necesita el equipo en ese momento y Tien Riz también vino y sabía asociarse y cayó como orón paño en el Barcelona para mí era llegar al primer equipo y ver al mejor extremo del mundo y a mí que me cogiera una vez y me explicara cómo realmente tenía que hacer un movimiento al espacio para mí fue una bendición y aprendí mucho con él cuando no jugaba durante el partido me fijaba en lo que hacía él y la verdad que para mí eso se me ha quedado grabado yo tengo hoy en día aunque ahora no juego tanto de extremo si tengo que jugar tengo movimientos que él hacía y la verdad que siempre estaré agradecido a sus palabras él me cogió una vez y yo lo veía siempre en la línea la mosca estaba muy pegada en la línea y lo veía que se trazaba un poco para poder picar al espacio yo eso no lo sabía hacer y si lo hacía lo hacía por instinto pero él me como que empezó a leer el lenguaje de los jugadores de quién tenía la pelota del otro lado para hacer el desmarque en diagonal luego si hacerlo en profundidad él me decía Jeff tú tienes que fíjate en el lenguaje de los que tienen la pelota cuando veas el lenguaje tú verás que si el jugador te la pone al espacio o al pies y lo que tienes que hacer en el movimiento si vas al pies tienes que ir primero al espacio y volver porque así recibes con espacio para que no tengas al defensor encima y me iba explicando y yo hostia pues tienes razón y yo encontraba así y empecé a aprender y ya tenía tiempo para pensar tú sabes que el Barça le siempre ha trabajado antes de que llegara Pep una línea y todo creo que por lo que he escuchado viene desde Cruyff ¿vale? y todo se ha ido trabajando pero lo que pasa es que Pep evolucionó ese fútbol el saber cómo tenías que jugar el saber por dónde tenías que sacar la pelota el todo en general lo mejoró y fue una evolución para para nosotros y empezando desde del segundo equipo al primer equipo ya ves tú el cambio que dio el Barcelona como ya te dije yo jugaba de media punta y sabía asociar pero llegó un momento que me me enfoqué tanto en en utilizar el uno contra uno y todo esto que perdí el saber jugar a uno o dos toques y cuando Guardiola me cogió ¿cómo se dice? me metió eso otra vez en la mente saber jugar a uno o dos toques no siempre el uno contra uno ¿sabes? es que eso te hace valorar un entrenador porque hay muchos entrenadores que sí mira sabes correr y todo lo que tú quieras pero nada te dejo pero él dijo tú sabes correr y seguro sabes jugar a uno o dos toques y eso pues también me marca y a día de hoy lo sigo utilizando esas cosas esas palabras que me decía él lo que tú dices que en tercera ya es más complicada porque te encuentras en campos pequeños artificiales en que la pelota debe rodar va saltando y ya es la importancia de fijar jugadores de abrir espacio para poder pensar si tú no piensas ya se te va a acumular el trabajo es lo que te estaba hablando si tú encuentras espacio ya tienes tiempo para pensar en lo que vas a hacer para ayudar al equipo ¿sabes? es muy importante el trabajo no solo al extremo de todo el equipo en general y te hablo como si estuviera jugando yo ¿vale? yo si te fijaba el lateral y Dani Alves no había subido el que recibía la pelota entre el lateral y el extremo era el interior y así el Barça salía era todo muy fluido luego de ahí ya se formaban triángulos y cuando el jugador que tenía la pelota ya no tenía solo un pase tenías dos hasta tres pases con esa fluidez con esos movimientos tan dinámicos ¿sabes? yo lo recuerdo como si fuera ayer igualmente yo tengo recuerdos como si fueran todas de ayer y te hablo del partido porque a ver si le echas la medida de atrás teníamos el partido bastante difícil porque teníamos en el campo a jugadores que siempre pues intentaban entrar entre líneas a uno o dos toques que es lo que solíamos hacer en todos los partidos pero ¿qué pasaba? que el estudiante pues te cerraba los pases entre líneas hacían bien las coberturas y luego pues mira se le encendió la luz a Guardiola y a Tito Vilanova y se prometemos a Jeffren que a pierna como no a pierna cambiada sino a su pierna buena porque si tú pones un extremo a pierna cambiada ¿qué suele ser un extremo? pues irse para adentro y en este momento lo que tú necesitabas era un extremo que fuera por la banda que te abiera al campo y yo creo que eso fue pues el punto que le faltaba al partido porque estábamos estábamos muy cerrados es muy difícil es muy difícil de asimilar eso porque como tú dices viene de jugar de tocar la pelota a tener que que hacer movimiento para para ayudar al equipo pero bueno a la medida que pasa el tiempo ya ves que estás ayudando que ese movimiento pues te hace jugar te hace jugar bien el equipo y hace que tú juegues bien también y no fácil no fácil al principio era muy difícil sí sí lo recuerdo tienes razón lo que pasa es que si tienes un 9-9 a lo mejor pues tendrás que correr a la peinada que haga el 9 en diagonal en profundidad si tienes a un 9 como Messi como un segundo nuevo como tú dices lo único que hace es crear superioridad en el medio que quiere decir eso pues que tienes la posición de pelota y vas a entrar a hacer goles pues tocando la pelota moviéndola de un lado a otro entrando entre líneas sabes tampoco cambia mucho el trabajo de un extremo solo que lo que te he dicho con un 9 pues tienes que estar pendiente de si la va a peinar pues ir en diagonal a la caída hace mucho me pasó un amigo un recorte de una foto y ponía los extremos están en peligro de extinción pues y eso ahora hace 9 años fíjate 9 o 10 años y yo creo que tienes razón porque ahora los que son más verticales o más profundos son los laterales Albert yo te cuento cuando a mí me dijeron tú vas a jugar de extremo yo amaba el uno contra uno yo amaba el sentirme superior contra el lateral que si la perdía lo volvía a intentar ¿qué pasa? ¿que no puedes perder pelotas o qué? a mí siempre me han dicho inténtalo si es que tienes que aprovecharlo tienes las virtudes necesarias para ser de extremo que tienes velocidad tienes regate puedes irte por la derecha por la izquierda luego puedes jugar al pie lo tienes todo y casi yo pues lo intentaba aquí a la gente le meten ahora a los niños que no pierdas la pelota ¿cómo que no pierdas la pelota? ¿por qué no vas a perder la pelota? tampoco te vas a poner a regatear en tu mismo área ¿sabes? y si la pierdes arriba pues a mí yo le doy mucha importancia al perderla e intentar robarla en los 2-3 segundos que son para inmordiar si no la robas pues bueno pues ya replegas no es un año que solo trabajó en Barcelona ya había trabajado 3-4 años hasta que pude estar con Luis Enrique ya sabía lo que más o menos quería ¿sabes? y ahí sí que a lo mejor en un partido te tenía que decir que en ese momento no tienes que jugar tanto en profundidad vente más al pie como tu entrenador como tu entrenador para mí fue una también de las mejores temporadas que yo tuve ahí aprendí mucho de él a él le gustaba jugar mucho mucho ¿sabes? tenía la misma filosofía que Guardiola pero tenía el punto de ser agresivo no bajar los brazos estar todo el rato conectado si fallabas tenías que estar ya cambiar el chip estaba muy encima de ti yo adoré a ese hombre la adoré porque aprendí mucho de él no te dejaba bajar los brazos en ningún momento no te dejaba eso no te dejaba si no te dejaba te dejaba eso